Todos lados, yo tengo a él descontrolado Y vas caliento, y vas perdiendo Un sentimiento, no sabes de entenderlo No se compara, con otra hechada Soy argentino, en la vuelta de mi amor Llegó de corazón Y no me importa lo que digan esos putos periodistas La puta que lo pagó Oh, 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 acá está la selección Oh, 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 acá está la selección Acá está la vuelta, con otra hechada Yo no quiero un sentimiento, no llevo en el corazón Y no me importa lo que digan esos putos periodistas Cada puta que lo pagó Oh, 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 acá está la selección Oh, 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 acá está la selección Oh, 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 acá está la selección por verte campeón yo vi no me interesa que cancha puré no cano visitante yo te dejo a ver